bueno mis amigos una vez más desde aquí desde el mirador de la calera el mirador de la calera excelente vista todos contentos aquí desde el mirador de la calera y chivaluna puntocom aquí es para servir mostrando este hermoso doce 600 mexicano dos 600 mexicano piloteado nada más y nada menos por su amigo de fitrón charlie london no 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 ¡Gracias! Señorita Camila Por favor Disculpe, ¿usted como coordinadora del viaje ¿Cómo ha visto el servicio de Chivaluna? No, está muy bueno No, está muy bueno No, está muy bueno Sino que quieren ver luces No, es que para allá vamos Usted sabe que toca complacerlos a todos Bueno, entonces listo Ya vamos a arrancar, por favor